Se me están cogelando las manos, boludo. ¿Vas a volver a visitar la base militar? Sí. Te vamos a dar. Hay animales a cazar ahí, pero no los ves ahí caminando. La única manera de cazar es con trampas. Me quedé sin señuelo. ¿No pescamos nada? Ah, una poronga. Vamos a hervir esto. Y bueno, me imagino que la botella no se puede hervir, ¿no? Ah, podríamos hacer unos fideos ya que estamos, para no... Bueno, no. Es que hay mucha comida por ahí todavía. Después cuando ya estemos más avanzados en la partida, ahí sí tratamos de priorizar un poquito comer alimentos cocinados y no todo enlatado. Para esto. Y se va para el dispensador. 2.35 de agua. Eso está bastante lleno. Y bueno, ahora vamos a dormir. Y nos vamos al otro día. Lo bueno que tenemos es la tienda de campaña ahora para dormir. Eso está muy cool. Porque ahora vamos a poder descansar, tranquis. Bueno, así que vamos a darnos una vueltita por este lado. Esa parte de derecha arriba ahí que me gustó. Y ahí sí arrancamos hacia el oeste. No estaría mal revisar la armería y eso por si encontramos algún rifle asalto o algo. Tengo... Tengo billones de gasolina vacío. Ok. Ahora va a ser muy útil el generador que tenemos. Porque... Estos están vacíos también. Un segundo, dejame agarrar combustible de los vehículos estos acá. Porque tengo... No tengo el tanque lleno y no tengo combustible extra para poner. Y ahora no podemos surtir en las gasolineras. A ver si esto tiene algo. Tendría que haber traído dos bidones. No, este no tiene. Este tiene algo. Un poquito. Igual, ¿sabes qué? Me agrada mucho. Me va a gustar mucho el arreglo ese que le van a hacer. De que las gasolineras no tienen combustible ilimitado. Me gusta que sea más difícil. Mitad de bidón. Si llenamos el bidón acá quizás... Tenemos que traer otro más. ¿Cuánto tiene? Añadir combustible. Creo que acá hay una estación de servicio, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Va a estar muy difícil esto. Necesito combustible. Pero está. Acá ya estuvimos también. Muchos zombies en esa zona. Vámonos para... Vámonos para el otro lado. Ya vimos la ruta. Había que seguir esta carretera. Y vamos a tener que pasar por adentro de una ciudad. Y de ahí seguir todo hacia el oeste. Es absurda la cantidad de zombies, boludo. Qué locura, man. Quiero revisar otra vez el mapa porque ya me olvidé del camino, boludo. Sí. Bullshit. Tengo la cabeza en las nubes. Nosotros estamos... Estamos bajando por esta carretera, ¿no? Ya pasamos... No, el puente no pasamos todavía. Así que venimos por acá quizás. La idea es... Después de pasar el puente... Tenemos que agarrar la primera a la derecha. Y nos vamos todos para acá. Ahora, ¿dónde está la armería esa que dicen ustedes? ¿Esto es West Point? En la esquina de la armería. Gunshop. Acá. Uh, es acá la armería. ¿Pasamos por acá? Ok. Hacemos esto. Pasamos el puente a la derecha. Entramos en la ciudad. Y acá tenemos un... Un estacionamiento. Hay que agarrar hacia el norte. Hay que pasar el puente. Necesitás almadena. Pero la almadena no es para... Romper cosas. Ah, ¿tiene reja la armería? Bueno, habrá que buscarla entonces. El martillo es el... Sí, para demoler cosas. Acá está el estacionamiento. Ok, hay una banda de zombies por todos lados acá. Oh, shit. No puedo pasar por acá, ¿no? Ok. ¿Perdad subir? Era matemática, ¿no? Era llegar a un lugar y que me dé el sueño. Increíble. Este juego me atura. Vamos a limpiar este lugar primero. Vamos a dejarlo limpito y después vemos a ver cómo hacemos para... Para entrar ahí. Vamos a ver qué onda. Ya la mayoría de los zombies... Quedaron del otro lado. Bueno, están todos ahí. Seguramente se van a ir moviendo. Vamos a ir limpiando de a poquito. Voy a tomar unas vitaminas ahora que quizás... Que saca un poquito el sueño. ¿Murió? What the fuck? Qué raro esa muerte. Bien. Hay muchos zombies cerca ahí. Trata de abrir esto. Vamos a probar a entrar y dormir. Ya hay un zombie molestando. ¿Hola? A la mierda, a la puerta esa. La jodan. Ok, estas son las rejas, ¿no? Esto hay que desmontarlo solamente con la... Con la cosa. Acá se ve que hay una de municiones. Pero... Impresionante. Estaba pensando en poner tablones acá. Poner una tienda de campaña acá para dormir. No es seguro, ¿no? Creo que no es nada seguro. ¿Estás en una pared con el auto? No, quiero moverlo mucho. Es buena idea. El problema es que si lo prendo... Seguramente alguno me va a escuchar ahí. Está lleno en la huelta. Vamos a eliminar un poco, pero... Probamos. Vamos a tener que desenganchar el remolque, eso sí. Creo que tengo la tienda de campaña en la... ¿Acá o en la camioneta? Ah, está acá. Tres kilos. Voy a quedar con sobrepeso, creo. Voy a prender la camioneta. Espero que no me escuche nadie. ¿Será que me puedo bajar, tipo, adentro de la casa? Ahí. Ah, pero pasa acá. No sé cómo tengo que acercarlo más. Es medio rara la hitbox. Ahí. Ahí está bien contra, ¿no? Tengo que mantenerla recta. Si no... Ah... Yo creo que está hecho... Esto está hecho así como para no hacer esto. Como que la camioneta se choca contra algo invisible. Se corre sola, creo. Oye, ¿por qué viene todo el mundo? No, amigo. ¿What? ¿Qué acabo de hacer? Me quedé sin pilas. Ok, estoy muerto. No sé qué pasó. No le pone la pila. Ah, ¿porque tengo que pararme? ¿Porque tengo que pararme? Oh, por Dios. Tendría que haber hecho lo de las tablitas nomás. Lo de las tablitas iba a ser más seguro. A lo mejor estoy con sobrepeso también. Podría alejarme de la ciudad y dormir tranquilo en la carretera. Y venir de día. Vamos a alejarme un cacho. Y vamos a dormir tranquilos. Oh, shit. Ok, acá ya es bastante seguro igualmente. Se lanza a la espalda. Hay que ahorrar combustible, ¿eh? Estamos entrando en zona de ahorro. Porque tengo mitad de tanque. Que me da igualmente para un buen rato. Pero hay que tener cuidado igualmente. Hay que conseguirle el martillo ese. Uf, voy a lutear acá. Me van a ir a agarrar el remolque. Porque tengo casi toda la comida en él. ¿Cómo romperás las rejas? Con la... Hay como una masa. Eso te deja destruir construcciones. Miran, a ver. Puedo ir. Ay, tiene que haber unos cerquita ahí, boludo. El único ahí... Jodiendo, man. Esa. Vamos a buscar zonas de galpones. Y después venimos acá. Ya por lo menos sabemos cómo es. Vamos a ir por afuera de la ciudad. Un poco más abajo. Y vamos a entrar por otra parte. Tiene que haber otra entrada por acá, ¿no? ¿Eso yo? Llenamos combustible. Y está libre. Increíblemente está libre. ¿Qué? No hay 600 zombies, boludo. Y comidas. Seguramente hay acá también. Pidón de gasolina. Nice. Yo creo que... Estaba pensando en poner el... El generador. Pero creo que no va a necesitar. Con este combustible que estamos encontrando acá. Si encontramos para llenar la camioneta... Y guardar alguno extra. Es buenísimo. Creo que con estos dos ya llenamos la camioneta. ¿Estuviste aquí en otra vida? Sí. Ok. Quedó la mitad de este. Y creo que había otro más allá. Así que nice. Tenemos combustible extra. Yes. Buenísimo. Voy a tirarlos vacío. Vamos a agarrar algo más acá. ¿Contaste la casa rodante? No. Es la idea. Encontrarla hoy. Ah. Pará. No. Había como una fábrica. Si no me equivoco acá. Pará. Déjame revisar acá primero. Había un par de almacenes y cosas de acá. Creo que cajas de madera hay un par. Voy a simplemente revisar para quitarnos la duda. Acá tengo que demorar más. Amigo. No sé si lo había visto. ¿Por qué son así? Oye, no son mis ahí. Esto sirve para romper las cosas también, ¿no? O sí o sí tiene que ser la... La otra. Bueno. Acá no hay nada. Y acá no hay más... Ojas de madera. No sé si hay más ahí. Ok. Vamos... Vamos a tirar un poquito para acá. A ver si encontramos galpones. O algún lugar para lootear ese ítem que necesitamos. Así entramos a la armería. Oh. Estos son galpones, ¿no son? Creo que son galpones. Y acabo de meterme en un lugar no muy lindo. Ok. Acá seguro que encontramos alguna. Vamos a llevar estos zombies para acá. Eso. Vengan. Vale, brody. Me están haciendo romper la camioneta. Mirá la cantidad que hay. Ok. Los alejamos un poco por ahí. Ahora entramos por la parte de abajo. Vamos a hacer eso. Hay que ir por la parte de abajo ahora. Así evitamos todos esos zombies. Ahí vienen más de allá, boludo. ¿En serio? No, pero eso no me vieron. Es imposible que me hayan visto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? No entiendo nada. Vamos. Bataba a one shot Era este nomás Ok Dos que me vean Me gusta Uno solo Ok Limpiando esa zona Ya podemos desarmar Esa puerta de ahí Desarmamos esta puerta Y ya tenemos acceso Oh Mala idea Bien No quiero pegarle Con la lanza acá Porque me voy a cagar la vida Ok Hermoso Podríamos descansar un cachito Antes de Ese se sigue pegando Contra la puerta Bien Y espero encontrar El La almádena Acá adentro Perfect Está cerrado A ver si lo podemos abrir Si no rompemos la puerta Dale boludo Que tan difícil es esto Shit Bueno Acá tenemos que encontrar Esa herramienta Pero De una Vamos a realizar acá Generador Ok Alguno tiene que tener La llave De estos lugares ¿No? ¿El soplete sirve Para desmontar Las rejas de la armería? No Sirve para desmontar Tipo Veladeras Electrodomésticos Así que todo Cosas con metales Y Los vehículos también Oh Oye Vamos a llevar uno en la mano Y el otro en la espalda Porque a eso va Te le ponemos clavos Hay que encontrar Pegamento para madera Con el pegamento para madera Los vamos reparando Bien Otro bate De baseball Está abierto No me digas Que no lo hice Por un pixel Boludo Bien La siguiente va Let's go Oh shit Me iba a poner muy triste Si no tenía nada Esto acá adentro Tampoco nada Que Que sea útil Ok Voy a intentar abrir La última puerta Imaginate que esta última Tenga la herramienta Sería una locura ¿Eh? No te vas ahora a dormir Ay amigo Nada Necesitamos ponerlo en el verde Bien No Fue el amarillo Tiene un poquito de delay Lo último Let's go Aumentamos forzar cerradura Creo Si Estamos nivel 4 De forzar cerradura Que juego de mierda A ese lo odio Este juego ¿No? Vos lo detesto un montón Bueno vamos a dormir Que ya no nos da Para hacer nada Uy hay otro zombie No creo que justo Venga a mi puerta ¿No? Bueno vamos a levantar El campamento de acá ¿Y este? Igualmente tengo ganas De irme hacia el campo Y lootear Esas zonas Ahora miremos el mapa Lootear zonas Más tranquilas Y zonas que no hemos Explorado todavía Pero está Si o si hay que volver Por esa Por la armería Dios Quiero que se vaya Esta maldita tormenta Boludo Son las 3 Y parece Parece que está de noche Boludo ¿Esa camioneta? Uy Por favor Que pare de llover Amigo Es que siempre así ¿Viste? Pero te das cuenta ¿No? Hoy nos vinimos Con el objetivo De buscar la casa rodante No encontramos nada Ahora que estamos Con el objetivo De entrar a la armería Encontramos la casa rodante Siempre que nos estés Buscando algo Lo vas a encontrar Nunca busque Lo que estás buscando Nunca Vamos a tocar bocina Por acá Si La cagada Es que está lleno De zombies También Vamos a tratar De traerlos Para acá Y ahora Pegamos la vuelta Por otro lado Como odio La lluvia En el juego Porque en la vida Real me encanta Una Porque me bajo Los FPS Y otra Porque No se ve mierda Ninguna Y no escucho Mierda Ninguna Vengan Trata de alejarlos Lo máximo posible De ahí El problema Que voy a llamar La atención De todos estos Ahora Oh Dios Estoy haciendo Pedazos A la pobre Camioneta Los FPS Vamos a tocar Bocina Por acá Sabes que tengo Ganas de hacer Dejar el remolque Acá Dejar el remolque Tratar de ir Por la vuelta En la camioneta Entrar a limpiar A pie Por otro lugar Donde no estén Todos los zombies Esos Y ahí Acercarme Con la camioneta Y engancharlo Y salir de una Otro grupo De zombies Tampoco quiero Parar tan lejos De aquel lugar Si no me voy a perder Parar a ir a pie No va a ser Nada lindo A ver Voy a intentar Relimpiar esto En realidad Porque estamos Con sueño Voy a buscar acá A ver si esta casa Está Bastante limpia Me preocupa un poquito La cantidad de peso Que llevamos ahora ¿No? La cantidad de cosas Que llevamos En la casa rodante No me va a dejar Guardar cosas Me imagino Está acá Está ahí nomás Ok No sabía que estaba Tan cerca Buenísimo Que se mantenga Sin Llover Vengan Si Cuando pasemos Con la camioneta Por ahí Me van a Me van a seguir Así que Bien Cuanto menos Me sigan Mejor ¿Dormir primero? Si, si, si Antes de ir ahí Vamos a dormir Estamos con sueño Que es lo Lo más peligroso Bueno Lo importante Es que tenemos Casa rodante Falta No morir Y que deje Llover Una tijera Bien Vamos a cerrar Esta ventana Una olla Ahora que nos buscamos Please Que deje Llover En la noche Así el otro día Looteamos eso Tranquilo Vamos a dormir un poquito Con hambre Pero Bueno No llueve Y está de día Vamos a ir a comer Y vamos a tratar De limpiar La zona De la casa rodante Ok De mele Llevamos bien Dejar un par De cosas acá Azúcar El momento De la verdad Chevrolet C10 Es esta camioneta ¿No? Si A ver Cómo está Oh shit Vamos a limpiar acá Primero Señora No lo vemos A este Vamos a ver La mía está mejor Además el motor está jodido Ok La camioneta está descartada Ay no me digas que tiene llave esto Oh no Esta es la mecánica Oh Ay amigo Tiene Hay que intentar abrirla Pero hay que No hay que romper La cerradura Amigo Porque no hay otra manera De que tenga llave ¿No? A menos que haya Alguna llave en el suelo Que no se vea No Intermedio A ver Uff No 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 me está gustando No No te rompas Ah Ok Aguanta otra más Let's go Tiene cuatro asientos Bueno Por lo menos tenemos Un par de kilos Para cargar adentro 80 kilos al menos Pasa que Hay que optimizar ahora Porque en el Carro tengo 150 kilos Pero bien Ah Pará Acá atrás tiene Un lugar de almacenamiento Creo Desbloquear todas las puertas Ahí ¿Cómo hago para abrir esto? Tengo que abrirlo así Porque no tengo la llave ¿No hay manera de abrirlo Desde adentro? 47 kilos Ok Buenísimo Vamos a tratar de traer la camioneta Acordate que tendré que dejar un asiento vacío para entrar Sí Sí, 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 sí Vamos a desenganchar esto Vamos para ahí Espero que no me lleve No me sigan muchos zombies Hay un par Que tengo ganas de matarlos Pero no creo que me sigan hasta allá ¿No? Vamos a tratar de hacerlo rápido eso Vamos rapidito Tengo que salir para el otro lado Creo Pensé que no me iba a dejar Nice Nice Vámonos Hay la de zombies que hay acá ¿Se puede dormir en el remolque? Sí Se puede dormir Por eso lo quiero Porque nos viene perfecto ¿Sabes lo que estaba pensando? Me pareció medio raro el manejo de la camioneta Con el coso enganchado Voy a comprobarlo ahora Ok Pasar las cosas de uno para el otro ¿No? ¿Viste? ¿Algún vehículo militar todavía no he encontrado o no? Holy shit What the fuck ¿Hola? Hay vehículo militar Pero por ahora no me he cruzado a ninguno Policía Ok Ahora hay que Claro El problema es que Para pasar todo esto va a ser Tiene solo una puerta ¿verdad? Creo que sí Esto está todo ocupado Trasero derecho Delantero derecho Creo que hay solo una manera de bajar ¿No vas a ver? Sí, por atrás Vamos a rezar de que no me No me encierren acá Bueno Nos vamos No voy a revisar A ver si hay algún garaje por acá Cerca Ok Vámonos a la mierda Tenemos combustible Sí Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de Ir a las afueras Para ver si encontramos ese La herramienta que necesitamos Creo que no hay nada por acá El pueblo de Silent Hill Mal ¿Me gastará más combustible la camioneta con esta casa rodante? No creo, ¿no? A ver hasta dónde nos lleva esto, boludo What the fuck ¿Qué manera de buscar algo y no encontrarlo? ¿Qué manera de buscar algo y no encontrarlo? Siempre me pasa lo mismo Estas cosas con el soplete se pueden romper Para levelear metalistería Está bueno Oh shit What the fuck Uy, uno tiene una mochila grande Bueno Habrá que pelear Vamos a parar un poquito acá adelante Tenemos justo la mochila que necesito No la mochila exacta que necesito Pero Es parecida Necesitamos la militar Podríamos usar la escopeta Tengo miedo Estamos bastante en el campo Así que no creo que llamar mucho la atención, ¿no? Me voy a terminar muriendo Cualquier cosa Vamos a dejar la camioneta apagada Lo importante Y lo que más me ha jodido Estos últimos días Es dejar la camioneta prendida Porque yo al momento de volver al vehículo Al estar haciendo ruido en la camioneta Los NPC se me quedan en la vuelta de ella Escopeta La espalda ¿Tiene munición? Tiene tres balas Está atascada Y bueno Vengan pa' acá hijos putas Ya están Ok Hay que pegarle cuando estén juntitos Ahí ya van Ahí, estos dos juntitos Ahí está el de la El de la mochila Creo que voy a tener que ir a buscar más balas ahora Le pegó el de atrás Acabo de subir puntería, boludo Ah, se me trabó el arma, ¿no? No Señora Me olvido de apretar la X, boludo La masacre ¿Cuál es el que tenía la mochila acá abajo? Bueno, está empezando a caer gente a la fiesta Que nadie, pero nadie lo llamó Agarra esta mochila Agarra esta mochila La mochila Ah, me está dando un frío Pero tremendo, pero en la vida real Ok Tenemos mochila grande Perfecto Dejar la escopeta acá Que cumplió su trabajo Y además Aumentamos bastante de puntería Ah, mira Estamos río acá, boludo Bueno Son las Vamos a lavar la ropa Mira, parezco un asesino Bueno Básicamente somos En realidad ya están muertos Así que Bueno, ahora Hay que volver a la armería Limpiar todo en la vuelta Y tratar de entrar Nunca pensé Poder dormir al lado de la prisión Dale, dale, dale Dale, dale, dale Oh, no Dale, dale, dale